¿Cómo determino el valor de una rinoplastia? Déjame darte cuatro elementos que siempre tengo en cuenta. El primero de ellos es qué tipo de rinoplastia debo hacer. Si es primaria, por primera vez o secundaria, cuando ya hay una cirugía previa y debemos mejorar algunos elementos de la misma. Esto hace que sea completamente diferente la concepción del procedimiento. El segundo elemento será la presencia o no de procedimientos estéticos en tu nariz, sobre todo la utilización de ácido hialurónico. Dado que debemos retirar primero todo este material antes de la rinoplastia. También hay la posibilidad de encontrar hilos de sustentación que requerirán un manejo muy particular y muy complejo que por supuesto afectará el tiempo de la cirugía. En tercer lugar, el uso o no de cartílago de otras regiones diferentes a la nariz. La rinoplastia secundaria será muy posible la necesidad de utilizar cartílago de costilla, de la concha auricular o de otras regiones. Esto afecta también el tiempo que estaré en el quirófano. Con estos elementos podré concatenar toda la información para poder saber qué tipo de rinoplastia necesitas y cuál es el valor de la misma. Así que nunca doy precios por redes sociales porque no tiene ningún sentido. De tal forma que si quieres saber estos valores, ven a la consulta. Nos vemos aquí en Noara, esencia de la belleza.